¡Hola! ¡Y bienvenidos! El día de hoy continuaremos con nuestra serie de números complejos y aprenderemos a realizar las diferentes potencias de la unidad imaginaria y la cual es igual a raíz cuadrada de menos uno. ¡Comencemos! ¡Y elevado a la cero! ¿Vendría a ser igual a cuánto? ¿Cuánto? ¡Muy bien! ¡Uno! Cualquier número elevado a la cero me da uno. Bueno, menos cero a la cero, que es indeterminado. ¡Y elevado a la uno! Vendría a ser igual a ¡Y! ¡Y elevado al cuadrado! Yo sé que ¡Y es raíz cuadrada de menos uno! Y si lo elevamos al cuadrado, lo que va a ocurrir es que la raíz se va a anular con la potencia. ¿Bien? Ahí está. Y me queda que ¡Y al cuadrado! entonces es menos uno. Luego, para realizar las siguientes potencias, debo tener en cuenta que, al igual que los números reales, en las unidades imaginarias se cumple la siguiente propiedad. Producto de bases iguales, se coloca la misma base y los exponentes se suman. De tal forma que, entonces, ¡Y elevado a la tres! se puede expresar como ¡Y elevado al cuadrado por ¡Y elevado a la uno! ¡Y es lo mismo! ¡Claro! Producto de bases iguales, se coloca la misma base, los exponentes se suman, es lo mismo. Ahora, yo ya sé que ¡Y elevado a la dos! es menos uno. ¡Y elevado a la uno! sería ¡Y! Y menos uno por ¡Y! me daría menos ¡Y! ¡Y elevado a la cuarta! Lo puedo descomponer en ¡Y elevado al cuadrado! por ¡Y elevado al cuadrado! ¡Claro! Producto de bases iguales, se coloca la misma base, los exponentes se suman, es lo mismo. Entonces, tengo ¡Y elevado a la dos! que es menos uno. ¡Y elevado a la dos! que también es menos uno. Y bueno, ¡menos por menos! más ¡Y uno por uno! me daría a uno. Luego tengo ¡Y elevado a la quinta! Y bueno, para mí será ¡Y elevado a la cuatro! por ¡Y elevado a la uno! ¡Y elevado a la cuatro! sería ¡uno! Por ¡Y elevado a la uno! que tan solo es ¡Y! Y bueno, esto me daría ¡Y! Luego ¡Y elevado a la sexta! Eso para mí será ¡Y elevado a la cuatro! por ¡Y elevado a la dos! ¡Claro! Producto de bases iguales, se coloca en la misma base, los exponentes se suman, es lo mismo. ¡Y elevado a la cuatro! es ¡uno! ¡Y elevado al cuadrado! sería ¡menos uno! ¡Y luego esto me daría ¡menos uno! ¡Listo! Luego ¡Y elevado a la siete! ¿Qué piensas que voy a colocar? ¿Qué? ¡Claro! ¡Y elevado a la cuatro! ¡Por ¡Y elevado a la tres! ¡Y elevado a la cuatro! sería ¡uno! ¡Y elevado a la tres! sería ¡menos I! Y luego este producto me daría también ¡menos I! ¡Luego! ¡Y elevado a la octava! es ¡Y a la cuarta! ¡Por ¡Y a la cuarta! Bueno, ¡Y a la cuarta! es ¡uno! ¡Y a la cuarta! es ¡uno! ¡Eso ya lo sabemos! ¡Bien! ¡Y el producto me daría ¡uno! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Y esto continúa! Pero lo que a mí me interesa y por eso voy a saltar hasta la potencia 13 es tener en cuenta que al igual que los números reales en las unidades imaginarias se cumple que cuando tengo un signo de agrupación entre los exponentes estos se multiplican y así que I elevado a la trece será para mí I elevado a la cuatro ahí está por aquí tres cuatro por tres me da doce me falta uno por I ya está muy bien I elevado a la cuatro yo sé que es igual a uno es conveniente, ¿cierto? uno elevado a la tres multiplicado por I ya está ahora I elevado o uno elevado a la tres es uno por I simplemente me daría I luego I elevado a la catorce sería I elevado a la cuatro bien aquí colocamos tres y cuatro por tres me da doce me faltaría dos para llegar a catorce sería I elevado al cuadrado listo bueno, ya hemos hecho este procedimiento I a la cuarta es uno uno a la tres pues me daría tan solo uno y I al cuadrado sería menos uno así que aquí tendríamos el producto me daría menos uno listo luego I elevado a la quince nuevamente I a la cuatro por aquí tres y bueno, aquí me da doce me falta me falta tres para llegar a quince cuatro por tres doce doce más tres me daría quince bueno, esto ya lo hemos hecho me daría uno nada más I elevado a la tres sería menos I y este producto bueno, sería menos I finalmente I elevado a la dieciséis bueno, sería I elevado a la cuatro todo elevado a la cuatro eso sí me da dieciséis sabemos que I a la cuatro pues es es uno elevado a la uno bueno, simplemente me da uno listo y podemos continuar pero, 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 pero hay algo que podemos hacer y generalizar para poder obtener las potencias equivalentes esto es a lo que quería llegar comencemos por aquí si yo tengo I elevado a una potencia que es un múltiplo de cuatro veamos por ejemplo aquí I elevado a la cuatro por ejemplo I elevado a la ocho por ejemplo I elevado a la dieciséis múltiplos de cuatro ese resultado siempre es siempre es siempre es uno listo luego tenemos I elevado a una potencia de cuatro más uno por ejemplo uno por ejemplo cinco veamos uno es I cinco que es múltiplo de cuatro más uno también me da I en este caso sería múltiplo de cuatro más uno sería trece también sería I por lo tanto el resultado cuando nosotros tenemos una potencia de I que es un múltiplo de cuatro más uno pues me daría I si tenemos una potencia de I que es un múltiplo de cuatro más dos ¿cuánto me daría? por aquí está tenemos aquí el dos bien tenemos por aquí el seis y bueno I al cuadrado es menos uno I a la seis es menos uno I a la catorce es menos uno entonces sería siempre siempre menos uno y luego I elevado a una potencia de cuatro más tres por ejemplo tres sería en este caso menos I por ejemplo siete también es un múltiplo de cuatro cuatro más tres también me daría menos I quince que es un múltiplo de cuatro más tres también me daría menos I entonces aquí es menos I y de esa forma con las potencias equivalentes podemos realizar todas las operaciones de las potencias de la unidad imaginaria pero bueno vamos a practicar vamos con ello vamos con el ejemplo número uno sin antes recordar algo muy muy importante para realizar estos ejercicios las potencias equivalentes cuando yo tengo una potencia de I que es un múltiplo de cuatro más uno por ejemplo I elevado a la uno el resultado simplemente es I si yo tengo una potencia de I que es un múltiplo de cuatro más dos por ejemplo I elevado a la dos el resultado es menos uno si yo tengo una potencia de I que es un múltiplo de cuatro más tres por ejemplo I elevado a la tres el resultado es menos I y si yo tengo una potencia de I que es un múltiplo de cuatro por ejemplo I a la cuatro I a la ocho I a la doce el resultado simplemente será uno ahora sí vamos con nuestro primer ejemplo como podemos notar todo gira en torno a las potencias que son múltiplo de cuatro así que aquí tendríamos I elevado a la cuatro y me pregunto cuatro por cuánto me daría veinticinco como no hay busco un número que se aproxime lo más posible a veinticinco que sea múltiplo de cuatro y sería de esta forma cuatro por seis me da veinticuatro pero me falta uno así que coloco I elevado a la uno seis por cuatro veinticuatro más uno veinticinco yo sé que I elevado a la cuatro es igual a uno así que vamos a reemplazarlo por esta vez así ya está I elevado a la uno sería I uno de las sextas uno por I me daría I ya está I elevado a la setenta y cuatro bueno es un número más grande así que lo que voy a hacer es dividir setenta y cuatro entre cuatro para saber que es igual multiplicándolo por cuatro me daría a uno me daría aquí cuatro bajo el tres bajo el cuatro me daría ocho por cuatro treinta y dos sobran dos ah ya está entonces sería I elevado a la cuatro vamos a colocar I elevado a la cuatro todo elevado a la dieciocho eso me daría setenta y dos pero faltan dos así que I elevado al cuadrado ya está I elevado a la cuatro es uno uno a la dieciocho es uno nada más que uno por I elevado al cuadrado y elevado al cuadrado que es menos uno bueno este resultado me daría pues el producto menos uno ya está esa es la respuesta del ejemplo dos vamos con el ejemplo tres bueno este número sí que es mucho más grande y bueno así si hubiese un número más grande todavía que ciento veintisiete lo único que tenemos que hacer es dividirlo entre cuatro bien como en este caso me daría tres por cuatro doce no queda nada bajo el siete así me daría a uno por cuatro y bueno me daría tres así que tendríamos que es I elevado a la cuatro cuatro por treinta y uno me da ciento veinticuatro faltarían tres así que I elevado a la tres ya está luego I elevado a la cuatro ya sabemos que es uno uno a la treinta y uno me da uno por I elevado a la tres I elevado a la tres es menos I así que menos I multiplicado por uno me daría menos I ya está luego I a la diecinueve más bueno aquí empezamos con operaciones combinadas I a la diecinueve sería I I elevado a la cuatro cierto ya está o inclusive si somos ya más rápidos ya con la práctica eso se da podemos decir que diecinueve es un múltiplo de cuatro más claro es un múltiplo de cuatro más tres como es un múltiplo de cuatro más tres es igual a menos I directamente podemos hacer eso bien podemos hacer eso directamente es un múltiplo de cuatro más tres sería menos I ya está y aquí mucho cuidado con esto en este caso tenemos menos I elevado a la veintidós el exponente par hace que la base negativa se vuelva positiva así que tendríamos I elevado a la veintidós y como es un número relativamente pequeño podemos decir que veintidós es un múltiplo de cuatro más piensa por un momento veintidós es un múltiplo de cuatro más exactamente veintidós es un múltiplo de cuatro más dos y un múltiplo de cuatro más dos es igual a menos uno así que aquí colocaríamos más menos uno listo ya está bueno daría menos I y aquí menos uno y es algo común factorizar dejar expresada la expresión en este caso como una factorización podemos hacer esto menos y aquí I más uno listo esa sería la respuesta del ejemplo cuatro vamos ahora con el siguiente ejemplo el número cinco tengo cuatro por y luego tengo I elevado a la ochenta y el exponente ochenta es un múltiplo de cuatro y si el exponente es un múltiplo de cuatro el resultado sería directamente uno así que de una vez uno menos dos I elevado a la cincuenta y uno dime a ver piensa por un momento cincuenta y uno es un múltiplo de cuatro más cuánto más cuánto muy bien es un múltiplo de cuatro más tres por lo tanto el resultado sería menos I ya está y bueno aquí me daría cuatro menos por menos me daría más más dos I como te indicaba por lo regular el resultado está factorizado así que podemos sacar aquí mitad me quedaría dos más I claro ambos tienen mitad cuatro entre dos me da dos y dos I entre dos me da I y esa sería la respuesta del ejemplo número cinco que si hay más ejercicios por supuesto vamos con ello vamos con el ejemplo número cinco y también en el seis debemos tener muy en cuenta las potencias de la unidad imaginaria y que tienen que ver sobre todo con que sean múltiplos de cuatro en este caso I elevado a la cinco cinco es un múltiplo de cuatro más más cuánto exactamente cinco es un múltiplo de cuatro más uno por lo tanto I a la cinco sería tan solo I menos I elevado a la siete siete es un múltiplo de cuatro más cuánto más cuánto muy bien más tres por lo tanto el resultado sería menos I pero como tiene un menos adelante mucho cuidado menos I ya está luego sobre tenemos I elevado a la once once es un múltiplo de cuatro más muy bien un múltiplo de cuatro más tres también sería menos I pero como estamos reemplazando entre paréntesis y ese menos ahí adelante luego más I elevado a la nueve nueve es un múltiplo de cuatro más cuánto muy bien más uno por lo tanto el resultado sería I ya está aquí me daría I menos con menos más I luego aquí tendría menos con menos más I más I veo que son iguales pues esto va a ser igual a uno pero bueno a ver dos I abajo dos I y el resultado sería finalmente uno esa es la respuesta del ejemplo número cinco vamos con el ejemplo número seis el exponente cuarenta es un múltiplo de cuatro y si el exponente es un múltiplo de cuatro nos da uno menos ochocientos dos es un múltiplo de cuatro más cuánto más cuánto muy bien es un múltiplo de cuatro más dos con lo cual me daría menos uno ya está bueno si te resulta complicado saber qué tipo de múltiplo de cuatro es pues lo puedes dividir a ver por aquí un costado sería ochocientos dos entre cuatro me daría aquí a ocho en realidad me daría veinte acá abajo el dos no se puede dividir bueno me daría doscientos sería un múltiplo de cuatro más dos bien cuatro por doscientos ochocientos más dos ochocientos dos es un múltiplo de cuatro más dos múltiplo de cuatro más dos sería menos uno que es precisamente lo que he colocado por aquí listo ya está luego sobre tenemos y elevado a la treinta y ocho treinta y ocho es un múltiplo de cuatro más cuánto más cuánto muy bien más dos nuevamente eso me daría menos uno ya está luego menos con menos me da más así que me daría uno más uno sobre menos uno me daría dos entre menos uno eso me daría menos dos y esa sería la respuesta del ejemplo número seis y ahora te toca a ti vamos con ello finalmente te dejo aquí más ejercicios para que puedas practicar con sus respectivas respuestas recuerda que puedes pausar el video copiarlos y resolverlos ahora sí si te gustó este video y quieres que siga subiendo más contenido matemático pues regálame un me gusta suscríbete y activa la campanita de las notificaciones y si tienes alguna pregunta tienes alguna duda una recomendación pues déjalo en los comentarios nos vemos chao